Viene a mi memoria el pasaje que relata muy bien el Evangelio de Mateo capítulo 18 a partir del versículo 21 hasta el 35 y me quedé pensando en lo siguiente, no cabe duda que hay palabras como perdón, misericordia y reconciliación que por fuerza de la tradición han quedado atrapadas en su significado religioso como si fueran solo virtudes piadosas cosas de creyentes dice la gente, así pierden su dimensión social y política en el caso del perdón se vive como sacramento pero se desconoce como práctica cívica razón tiene el filósofo español Manuel Reyes Mate al afirmar que tarde que temprano la cultura del perdón tendrá que ser virtud cívica sin dejar de ser para muchos solo virtud religiosa es decir, virtud laica que contribuye a la convivencia en sociedades afectadas por altos conflictos la base cristiana del perdón hacia otras personas es el perdón, el perdón que Dios nos ha otorgado de antemano quien perdona es porque se siente perdonado, la base cívica del perdón por su parte es que quien perdona se reconoce en un ser necesitado, falible y vulnerable es un ser tan humano como el ofensor ambos el que perdona como cristiano y el que lo hace sin esa referencia de fe saben que de esa forma se vence la espantosa espiral de la venganza es decir, la violencia engendra una violencia que solo la detiene el perdón así es que quiero decirte lo siguiente amado hermano, amigo, amiga y hermana que nos estás viendo perdonar es de gente sabia, dice Proverbio capítulo 19 versículo 11 es de gente sabia e inteligente que con su nobleza construye paz es gente bienaventurada, dice Mateo capítulo 5 versículo 9 que el Señor te bendiga rica y abundantemente